Tras este auspicio, nos conectamos con un móvil a pura bendigna. Vamos. Y allá vamos. Allá vamos. Allá vamos, Fran Romero Day. Estamos en vivo, en vivo, señores. Pasado mañana estaremos en este escenario, señores. Ay, mirá, esto vas a ver. Ahí nos vamos a sentar. Para hacer la transmisión. Frente a él, por lo menos. Frente a él, por lo menos. Ah, sí, nosotros. Le veía con la patita colgando a usted en alguno de los escenarios. Mirá, Coco, yo no tengo drama. Vos sabés que yo no tengo ningún programa, pero ahí nos vamos a sentar. Claro, chicos, esperemos que esté terminado todo. Ya no nos vamos a sentar ahí en el escenario a medio terminar. Esperemos que esté ya todo listo, todo preparado. Y va a estar todo preparado. El Frank Romero, quiero que vean la cantidad de personas que están trabajando. Están acá por fuera. No se ven mucho, pero no saben lo que son. Me estaban mostrando recién un poco el escenario, todo lo que es por dentro. La cantidad de personas que hay metidas trabajando es impresionante. Chicos, se va a vivir una vendimia. Yo creo que es la gran vendimia después de la pandemia. Volver a estar presentes, volver a estar en el Frank Romero Day. Se va a vivir una forma espectacular. Por eso lo traje a Pablo Moreno, lo traje al director de Estrategias Culturales y Vendimia. Y, bueno, Pablo, sensaciones. Nada, estamos a pocos días y ya está todo quedando impecable. La verdad que estamos más que satisfechos, más que entusiasmados. Tenemos esa adrenalina de la buena que inspira esto, pero al mismo tiempo la tranquilidad y la calma de la tarea ya realizada. El escenario yo diría que solo faltan cosas que no hay que hacerlas aún, pero que podríamos llegar a hacerlas. Como pintarlo definitivamente, que se espera hasta el último minuto después del último ensayo para darle el enlucido fino. La realidad es que esta vendimia, más allá de que es presencial en el teatro griego y parecida a la que nosotros conocemos de este lugar, tiene la particularidad que todo su proceso de producción transitó en medio de una pandemia. Y la verdad que no nos tenemos que olvidar de eso y acordarnos de eso también es poner en valor el trabajo de tanta gente que ha redoblado esfuerzos de un gobierno que decidió hacerlo aún cuando otros eventos se cancelaban y el trabajo de los artistas, el trabajo del equipo de producción. La verdad que estamos más que contentos y hoy estar acá en este momento es muy emocionante para mí y para todos los que trabajan. Pablo, ahora como director, ¿están los chicos terminando? Vos decís, bueno, a último momento recién se pinta. Ahora vos como Pablo decís, por favor, chicos, terminemos todo ya, que quede todo listo, impecable, que el sábado quede de la mejor manera. O decís, bueno, que cada cosa se vaya haciendo a su tiempo, que es lo que va faltando. Yo no sé si son mis 50 y algo, estoy tomándome todo esto como un gran aprendizaje y de verdad que me he propuesto disfrutarlo. Así que yo, que el tiempo pase como tenga que pasar y disfrutar minuto a minuto, porque hay mucho de qué preocuparse todo el tiempo para que todo esté bien, ocuparse, no preocuparse, pero si nos olvidamos de disfrutar es como que no tiene sentido. Y la verdad que después de un año de no tener esta fiesta, hoy encontrarnos acá, si no lo disfrutamos es que quizás no estamos viendo lo esencial. Pablo, y bueno, ¿cómo esperas que, cómo esperan a nivel, digo, provincia, que se vea todo este espacio el día sábado, después de un año totalmente atípico, de una fiesta atípica y que esta vez va a volver presencial? ¿Van a estar las reinas, van a estar los artistas, va a estar el público? ¿Cómo creen, qué expectativas le ponen a esta fiesta? Justamente esa, la particularidad de que volvemos. La particularidad que la gente se dio cuenta que un año no estuvo y que está bueno volver acá y que extrañamos y que teníamos ganas de que volviera a suceder. Hoy particularmente tenemos que avisar dos cosas. Primero, que han salido a la venta las últimas entradas y quedan entradas para las tres noches. Eso es importante que lo sepan, si bien son los remanentes, digamos, pero quedan si se acercan a boletería. Inclusive la noche del sábado también se puede comprar online para quienes no estén en el Gran Mendoza. Eso es muy importante que lo sepan. Y también hacer foco en que por más que lo hayan comprado online, tienen que canjear por una entrada física. Eso no tienen que olvidarse nadie porque acá no pueden venir solo con lo que compraron de manera virtual. Así que estamos felices, estamos convencidos de que este lugar va a explotar, no solo de cantidad de gente, sino de la alegría de la gente. El equipo de Vilma, Federico y Aristes Varga y todo ese gran equipo artístico están trabajando todas estas noches en ensayos que están sucediendo en este lugar para garantizar que la vendimia sea maravillosa, este milagro del vino nuevo. Chicos, Coco Majo, los escucha Pablo Moreno. Hola Pablo, buen día, ¿cómo va? Hola Coco, hola Majo. Hola Pablito. Pablo, quiero, quiero, si es posible, porque la cámara va, viene, hace un paneo, los muestra a ustedes, muestra las gradas, muestra el escenario. ¿Puede ser que hagas como un señalamiento de qué es, de cara al escenario, lo que se está viendo desde acá? Se ven carpas, quisiera por ejemplo saber dónde están los músicos, dónde van a estar los músicos que le ponen la música en vivo. ¿Puede ser? Hacé una especie de dirección de cámara vos, valete ahí de nuestro camarógrafo y señalanos qué es lo que se ve. Me prestan el micrófono, mirá, voy a ser de movilero, Coco. Vamos, vamos, Pablito. Bueno, mirá Coco, en aquel lugar que estoy señalando en este momento, en ese hueco que se ve en medio de maravillosas cajas lumínicas, ahí está toda la orquesta, el ensamble y enseguida quienes están a cargo de eso les van a poder contar detalles. Perfecto. Algo muy lindo para que sepan y para que se entienda, que como este trabajo se hizo en proceso de pandemia, hemos trabajado mucho en la seguridad, no solo del escenario, sino también de lo que sucede detrás de escena. Y detrás de escena, por ejemplo, si la cámara me acompaña, a la derecha van a ver unas carpas en alto detrás de unas estructuras, que esas estructuras después van tapadas por pantalla, sobre el viñedo. Hasta esos lugares hemos ganado para tener camarines y ampliar los camarines que tiene naturalmente el teatro griego para poder tener el distanciamiento y poder cuidar a los artistas para que puedan trabajar en condiciones de salud favorables. Perfecto. ¿Y las reinas, Pablo? ¿Las reinas a dónde van a estar? ¿Las candidatas? Justamente del lado contrario van a ver el trono de reinas, que en este momento es una gran grada con una caja lumínica circular. Ahí está el trono de reinas. Perfecto. Perfecto. Vos que seas una especialista, respecto del sonido, ahí se ven, la gente dice, parlantes, las cajas de sonido. ¿Qué nos podés decir de eso? Vos que sos un especialista en el tema, de las luces y el sonido como dispositivo para esta metinidad. El sonido es un sonido increíblemente potente, pero no solo potente, sino de una alta fidelidad, que hemos estado ya escuchando desde el lunes, y yo puedo decir que lo puedo decir con cierta autoridad, de que suena bárbaro, pero la particularidad también está, y también le voy a pedir al camarógrafo que enfoque. Haga uso. Detrás del público hay torres para el sonido envolvente. Esas torres van a generar una sensación, como se le llama, inmersiva del sonido, que no solo sucede, como lo hemos hecho en alguna oportunidad, en la cual fui parte, junto a Daniel Alcina en su momento, de una cuadrafonía, como le llamábamos antes, sino que ahora a ese efecto, a espaldas de las personas, se puede hacer con instrumentos y con sonidos de manera en vivo, en el momento, o sea que nosotros podemos hacer que una voz suene atrás, al costado, arriba, abajo, adelante. Eso es una gran novedad que tiene este año el sonido de la fiesta de la Vendimia. Qué bueno. ¿Cuándo llega la utilería, Pablo? ¿Cómo se maneja todo eso? ¿En cuánto tiempo antes? Toda la utilería mayor y menor ya está en el teatro, justamente ya está en sus lugares, en las bocas, de hecho se está ensayando con esos elementos. Así que ya está todo en orden, los ensayos ya de anoche, ya eran pasadas completas y la verdad que no voy a espoilear nada, pero estamos a punto de vivir una maravillosa Vendimia. Fuimos y vinimos, van a ser mil al final en el escenario, Pablo, sé que lo hablamos muchísimas veces, pero que por ahí escuchamos de nuevo 700, que sí que mil, que los 250 van a subir igual. ¿En qué quedó todo eso? No, de los mil artistas, lo que nosotros hicimos en su momento es dividirlo en dos partes. Sí. 250 artistas son quienes nos han estado regalando y enamorando con su espectáculo en Semana Federal, Bendición de los Frutos, y próximamente en Vía Blanca y Carrusel, ese equipo de los eventos del calendario que no son teatro griego. Después sucedió que íbamos a tener 750 artistas trabajando para el teatro griego, de los cuales 500 eran oficiales y 250 eran suplentes porque si se llegaban a enfermar algunos de estos 500, iban a ser su soporte. Sí. Gracias a la bajada de la pandemia, podemos garantizar ahora, y les dimos la noticia, que pueden estar los 750 como artistas oficiales y son los que ya están ensayando en este lugar. O sea que vamos a tener 750 sobre el escenario confirmados. Pablo, ¿cómo estás? Te hago una consulta, teniendo en cuenta que llevamos un año sin fiesta y la gente está como deseándola, que las condiciones de pandemia nos acompañan de una manera increíble, que la verdad que fue una gran apuesta de ustedes. Y teniendo en cuenta los artistas convocantes para las repeticiones, ¿qué se ha pensado para los cerros, para las barriadas que van familia? Yo sé que ustedes preparan pantallas, sonido y demás, pero como recomendación a esa gente que ya está planeando irse con la reposera o con la conservadora en familia a disfrutar ese folclore bien de familia en los cerros. Hola, Rodolfo. La realidad es que se va a trabajar en una campaña muy fuerte de seguridad y salud, no solo en el teatro griego, sino en las zonas aledañas. Pero lo que nosotros estamos tranquilos y de alguna manera confiamos, como lo hizo el gobernador desde el primer día, es en la conciencia social. Y nosotros nos damos cuenta que así como los artistas no hubo que insistir para que usen el tapabocas en los ensayos, por más que era incómodo, porque el objetivo era llegar a las fiestas sanos, yo creo que la gente también va a hacer lo mismo. Tienen pantallas mirando los cerros, tienen sonido que están afectados exclusivamente para que puedan oír de manera bien, digamos que suceda bien. Así que todo eso está garantizado y por supuesto la seguridad y lo demás, sabemos que los mendocinos sabemos cuidarnos muy bien y que somos conscientes y ya aprendimos mucho de cómo cuidarnos en pandemia. Muy bien. Estábamos cerca, Pablito, viste, Nicky, Nicole, Abel Pinto. Te lo quiero decir. Te queremos tanto, Pablito. Viste, estábamos re cerca ese día, ¿o no? Lo que tuvo de cerca es algo que tenemos que agradecer a la vida, que podemos trabajar en nuestro plan de máxima. Total. Eso era lo que yo siempre les decía. Total, total. Si hubiésemos tenido la necesidad de aforar al 50% o menos, no era una buena decisión estos artistas que son tan convocantes. A eso me refería yo en que no podíamos y que teníamos plan A, B, C y gracias a Dios podemos hablar de nuestro plan de máxima en todo sentido. 750 artistas sobre el escenario, 100% de aforo y Nicky, Nicole y Abel Pinto como invitados la segunda y tercera noche. Pablo, antes de pasar ahí, porque Facundo creo que tiene otros invitados también que tienen que ver con esta puesta en escena que vamos a vivir, te quiero preguntar, ¿no? Y por ahí la pregunta va de, no de comunicador a funcionarios, sino de amigo a amigo, ¿qué es lo que más te ha emocionado o te emociona en este proceso que estás transitando como director de producción cultural y vendimia? Golpe bajo. No seas un amigo. ¿Qué te digo, Coco? Mis 13 años fueron en ese cerro que está allá atrás. Todavía en la primaria y me trajeron por primera vez un profesor de catequesis a trabajar acá. A partir de ahí fui muy parte de esto. En este momento estar hablando con ustedes y al frente de la vendimia en esta oportunidad que me han dado, no solo me honra, sino va a ser algo inolvidable. Por eso es que yo les decía recién que lo trato de disfrutar minuto a minuto, no solo como funcionario, como persona. Qué bien, Pablo. Y sos un gran tipo, gran persona y nos encanta tenerte. ¿Cuándo se hace el último ensayo? El último, el último, el último. ¿Cuándo es, Pablo? El viernes. El viernes ya estamos a dos días del ensayo general y estamos muy bien porque inclusive hasta la decisión de haber hecho una semana antes todos esos ensayos en el Arena Concagua fue una previa y un avance para este lugar. Así que a este lugar hemos llegado mucho mejor que otras oportunidades. Yo creo que esos ensayos en el Arena Concagua llegaron para quedarse como tantas cosas. Así que, bueno, nada, son pasitos que se van dando y que la experiencia va permitiendo que uno vaya corrigiendo cosas año tras año. No vas a dormir, me imagino, Pablo, ¿no? ¿No es difícil dormir o no? Ya tenemos un colchón en este lugar. Claro. Bueno, sos lo más, sos lo más y te mereces todo esto, Pablo, que nos encanta que lo estés disfrutando. Coco se emociona, te quiero decir, de amigo a amigo. Y qué bueno que se esté pasando eso. Se nota que sos un gran profesional y mejor persona todavía, así que nos encanta tenerte y disfrutar mucho de esta vendimia como la vamos a hacer todos. Y estás contratado como movilero, Pablo. Sí, sí, sí. Eso te queremos decir también. Sí. Muy bien. Le tuve que sacar el micrófono, agarró una confianza enorme, me dijo, Facu, dame el micrófono, yo sigo. Así que, bueno, me parece que voy a tener que recuperarlo yo porque tenemos dos invitados más. Estamos con los directores musicales. Yo voy a pedir que se acerquen, por favor, a Mario Galván, a Pablo Goudini. Chicos, bueno, primero que nada, buen día. Ustedes son los encargados de la música durante el show, durante el acto central. Y quiero saber cómo se ven estos días previos. Están nerviosos, ansiosos, con calor, por lo que me dijeron recién. Sí, nos pusimos a la sombra recién porque estaba... Es el sol mendocino que tanto queremos, que tan feliz nos hace, pero que tanto calor nos da también. Estamos muy contentos, muy contentos ya con las mariposas ahí en la panza, con el ensamble que suena, cada noche suena mejor. Se han ido ajustando los detalles técnicos. Nosotros anoche estuvimos probando hasta casi las 2 de la mañana y así todas las noches, desde el domingo que venimos. Así que estamos muy contentos, muy entusiasmados. Y de ver, por momentos, cuando Mario está dirigiendo el ensamble, yo me vengo corriendo acá atrás para escuchar el sonido del PA. Y al revés, cuando estoy yo dirigiendo, el Mario se viene. Así que estamos disfrutando toda esta parte, ¿no? Bueno, chicos, antes de dejarte preguntar, Coco, lo presento también a Mario Balbán, al otro director musical que también va a encargarse. Bueno, Mario, un poquito de números, un poco más frío. ¿Cuánta gente va a participar de la orquesta? ¿Cuántos artistas se van a encargar de la musicalización del acto central? Bien, la orquesta, buen día a todos. La orquesta son medio centenar de músicos, 50 músicos que están en el ensamble y también que participan acá como solistas, algunos cantantes e instrumentistas. Tenemos una orquesta súper completa, con cuerdas, charango, bandoneón, acordeón, piano, bueno, de todo. La verdad que porque el repertorio de esta vendimia exige, digamos, tenemos una gran ductilidad, mucho repertorio de diferentes géneros, sobre todo, obviamente, folclórico, pero... Y siete cantantes, así que... Y tenemos invitados especiales, sorpresas. Así que, bueno, muy felices, trabajando mucho. Y ya con este sistema de sonido que también el Pablo comentó, que la novedad es que uno va a estar acá y va a estar en una realidad inmersiva a nivel sonoro, va a ser súper emocionante y también como impactante. Así que, bueno, nerviosos. ¿A qué tan importante es este tipo de tecnología de que se suma 360 el sonido, que la gente esté totalmente inmersiva en lo que es el sonido? Y a nivel escena suceden, aparecen cuestiones, no sé, efectos de viento o se apoya a nivel sonido lo que está ocurriendo en escena y, digamos, uno tiene la sensación de que está atravesando, no sé, un viento, una brisa. Es como estar en una realidad, digamos, creada para esta puesta en escena. Chicos, los escuchan los directores musicales de La Vendimia 2022. Gracias, Facu. Bueno, mi saludo y el saludo de todo el equipo a Pablo Goudini, a Mario Galván, a ambos, con todo el respeto y la admiración que les tenemos. Quiero contar algo cortito y que Pablo, va también al corazón de Pablo, hoy estoy sensible. Dale, Coco, dale. No, no, en La Vendimia 2020 yo estuve en el casting cuando Pablo Goudini aparece como un músico más a castinear, ¿no? Y el jurado lo pasea por diferentes técnicas interpretativas. Era un deleite escucharlo con su viola a Pablo Goudini. Ahora el Pablo Goudini músico que en aquel momento ganó casting y fue parte del ensamble, ahora él dirige, ahora tiene sobre el lomo la responsabilidad de que la música suene, suene bien, de que el ensamble suene ajustado. ¿Cómo es este cambio de roles que es tan habitual para ustedes? De ser un soldadito más en el conjunto a ser ahora el capo responsable de todo el ensamble junto con Mario. Pablo. Bueno, antes que nada es un sueño, un sueño que estoy viviendo, que estoy cumpliendo y que se lo debo a mi compañero de equipo, al Mario, porque el equipo había pensado en él como primera opción y el Mario propuso mi nombre también para ser parte y nos gustó. A mí me encantó la idea de que trabajáramos juntos, ya que nunca se había dado el hecho de trabajar juntos. Yo tenía, yo había comentado en mi familia unos días antes que tenía ganas de hacer algo con el Mario, no sé, armar un dúo, hacer unos tangos, resulta que lo primero que hacemos es la música de la Fiesta Nacional de la Veloz. Claro, arrancaron fuerte. A darlo todo, chicos. Sí, sí, sí. Así que es un momento hermoso, es un momento de felicidad plena y bueno, hemos entregado todo nuestro corazón en la música y con el equipo, los músicos que hay son increíbles, tienen un amor y una entrega por esta obra que creo que se va a plasmar en el escenario. Y a varios le podemos preguntar si hay algún momento fuerte, sorpresivo, contundente. ¿Por dónde nos va a llevar la música? Sí, claro, ¿por dónde nos va a llevar la música? Sí, va a haber varios momentos fuertes. La verdad que tenemos homenajes, también tenemos como un momento donde hacemos una resignificación de lo que ha sido pasar esta pandemia a nivel, cómo humanamente y artísticamente hemos sobrellevado esto y lo hemos reinventado. Así que la fiesta tiene el guión de Aristides Vargas, la dirección de Vilma Rúpulo y Fede Ortega. Son puntos muy altos y que nosotros hemos tratado de llevar la música a que exprese todo ese mensaje. Ya más o menos se conoce, pero bueno, va a estar acá en vivo Pocho Sosa con Freddy Vidal, haciendo un homenaje al Jorge, que se lo recontra, merece y lo sentimos. Hemos hecho espectáculos con el Pablo, con Jorge y con Pocho, así que para nosotros es muy importante y que sea este el momento para homenajearlos también. Claro, ¿puede haber más sorpresas? Somos hijos artísticos de Pocho y Jorge nosotros. Sí, claro que sí. En distintos momentos hemos sido sus músicos. Claro, exactamente. Es una felicidad compartir este momento con él. Tal cual, me parece que va a haber más de un homenaje en esta fiesta para personas queridas y recordadas del medio, sin dudas. Y me parece que hay más sorpresitas, según me han contado. Queremos agradecerles, Pablo, Mario, lo mejor también. Todos los éxitos a disfrutar de la noche del acto central y las repeticiones. Un placer haberlos tenido en el móvil y gracias por todo lo que nos contaron. Facu, a ver, si fuera un entrenamiento, una posibilidad, cantate un voto de las gradas. Por favor. Un voto para cada día. ¿Cómo, perdón? Un voto para cada día, ponemos. El voto es para Majo Pérez Comalini. Me estoy preparando. A ver, pará. Yo me quiero poner acá. A ver, uno de pendientes más chicos. Vean la tele, vean la tele La Vendimia. Y de repente estar acá. Con todo esto de fondo. Imaginate si alguna vez pudo ocupar el lugar de Coco Gras cuando dijo y el voto es para la reina de Maipú, por ejemplo, para tirar alguna de esas. Escúcheme. Miren lo que es. Miren lo que es. Sí. Estamos repartiendo. ¿Usted va a debutar en esta Vendimia? Estamos repartiendo los... Aquí hay guión para el... Sí, estamos repartiendo los roles. ¿Usted va a estar debutando en esta Vendimia 2022? Vamos a estar debutando en la Vendimia 2022. Vamos a estar acompañándolos en lo que va a ser Carrusel, lo que va a ser Vía Blanca. Vamos a estar haciendo algunos móviles. Vamos a conocer a la familia. Vamos a hablar con las reinas. La verdad que se ha armado un equipo bastante lindo. Y no sé si estoy autorizado para spoilear un poco, pero desde mi lado lo único que le podemos decir a los mendocinos es que se preparen porque la pantalla del 9 ha preparado muchísimas sorpresas, un despliegue enorme para hacer la mejor cobertura de esta Vendimia 2022. Por todos los cargos que te han dado, me parece que lo único que le falta a Facu es pasar barriendo las calles por entrar en el último carro, me parece, ¿no? Digo, todo. Está con todo, está con todo. No me faltará. Todo es todo terreno, todo terreno. Facu, gracias. Buen debut para esta Vendimia 2022 y qué lindo haber visitado ahora nada más de que todo suceda, haber visitado el Fran Romerdei. Gracias, Facu. Gracias al equipo técnico también. Vaya ordenando nuestro sector ahí. Limpia ahí un poquito, ¿sabés? Gracias, chicos. Hasta luego. Chau, Pacu. Gracias. Chau.